Desde mi interior A lesbía Desde mi interior, escucho tu voz Que me llama por mi nombre Tú eres mi sol, verano y calor Si a ti yo clamo me respondes En el silencio vas a hablarme Poquito a poquito acercarme A la fuente de vida conectarme De ti no quiero separarme Tu palabra es la lumbrera, mi camino Ayer caí pero tu gracia por mi intervino Aléjase de mi todo lo que no va contigo Me hiciste un nuevo hombre con propósito y destino Y ya no quiero alejarme Contigo yo quiero quedarme Tu gracia vino a rescatarme Llegaste hasta aquí para salvarme Desde mi interior, escucho tu voz Eres tú mi sol, verano y calor Desde mi interior, escucho tu voz Que me llama por mi nombre Tu eres mi sol, verano y calor Si a ti yo clamo me respondes Desde mi interior, escucho tu voz Que me llama por mi nombre Tu eres mi sol, verano y calor Si a ti yo clamo me respondes Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Desde mi interior Tú eres mi interior, tú eres mi Dios Háblame Señor Y no quiero seguir viviendo esta vida Sin ti me pierdo porque tú eres mi guía En este laberinto En este laberinto en ti yo encuentro la salida Me tomas de tu mano a pesar de mis caídas Y ya no quiero alejarme Contigo yo quiero quedarme Tu gracia vino a rescatarme Llegaste hasta aquí para salvarme Desde mi interior, escucho tu voz Eres tu mi sol, verano y calor Desde mi interior, escucho tu voz Que me llama por mi nombre Tu eres mi sol, verano y calor Si a ti yo clamo me respondes Desde mi interior, escucho tu voz Que me llama por mi nombre Tu eres mi sol, verano y calor Si a ti yo clamo me respondes Desde mi interior, escucho tu voz Eres tu mi sol, verano y calor A lesbidía